Nosotros también hablamos sobre el supuesto, la propuesta de divertimento Fortnite, que no es ningún divertimento, es una porquería total. Llamaron también diciendo, che, pero de dónde... Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando vos estás mucho tiempo frente a estos juegos que no son una buena influencia, no son un divertimento, no distinguís la verdad de la ficción y hasta incluso pueden disparar patrones de conducta peligrosos, muy peligrosos. Ahí entran los límites de los papás. Adictivos como la droga o la ludopatía. Punto. Organización Mundial de la Salud vayan a buscar el documento. Esta propuesta de supuesto divertimento que es altamente peligrosa, tan peligrosa como el Fortnite, que se llama Momo, como dijo Marisa, Momo no Challenger. Me doy vuelta, la doy vuelta para mirarla y estaba este muñeco que se llama Momo diciéndole hola Ciro, con una cara re diabólica y una voz de ultratumba espantosa y le decía, Ciro ahorca a tu hermano, ahorca a tu hermanito. Y hacía el gesto de cómo tenía que ahorcarse. Ahora les voy a contar y les voy a mostrar esta secuencia también real donde una madre encuentra, presten atención a esto, una madre con dos hijos encuentra que uno de ellos supuestamente, Tengo el compilado de por lo menos 30 minutos de noticieros de distintas partes del mundo con casos tremendos, producto de la incitación por este supuesto juego que es una porquería llamado Momo, tan porquería como el Fortnite, ¿sí? Eso de Momo, la figura grotesca que incita a los niños a suicidarse y a cometer actos contra su familia. Pero esta cara no solo es fea, espantosa, sino que es peligrosa, igual que el Fortnite, ¿sí? Bien, gracias.